Porque yo también ando un poco estresadita este lunes, pero si nos vamos a relajar y a tener buenos consejos, los tiene Doña José para nosotros, Soni. Claro que sí, Capita, le doy la bienvenida una semana más. ¿Cómo está, Doña José? Con muchísimo gusto de recibirla aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Saludando a todos los televidentes que nos ven diariamente. Les agradezco muchísimo que tenga nosotros siempre. Y también les tengo buenos consejos para vos. Claro que sí, cuéntenos. Tírate que tengo una amiguita que tiene su pelo tan grasoso que se lo quieres tocar, pero te brilla la mano, la grasa que tiene, pero la está produciendo su cuero cabelludo, produce esa grasa. Y aunque en la mañana se lave muy bien su pelo, le queda bien al rato y otra vez la grasa. ¿Te acuerdas que se usaba mucho la brillantina y se la ponía uno en el pelo? No, pero está peor todavía eso, que se ve muy brilloso, pero como muy grosso, como ceboso, se ve horrible el pelo. Pero por eso hay un remedio mucho, muy bueno. A ver. Mira, coges dos cucharadas de bicarbonato, te lo agregas a tu champú y lo partes bien, bien, bien. Y con eso te lavas tu champú diariamente y vas a ver cómo tu pelo va a ir recuperándose de esa grasa que está completamente, pues ahora sí, arraigada ya en el cuero cabelludo. Pero poco a poco se va a ir quitando, pero úsala en cualquier champú que lo pongas, el que quieras, pues lo puedes poner, porque hay muchos remedios también que te lo dan en los mercados y todo. Pero no, no es igual. El carbonato va destruyendo todo porque es muy bueno para limpiarla. Dos cucharadas de bicarbonato en el champú de uso diario. Ajá, pero que no lo dejen de usar, de verdad. Ok. Yo les recomiendo que lo usen. Además, yo los quiero muchísimo y los saludo con mucho cariño a todos y que arriba a las mujeres. Arriba a las mujeres. Y arriba a las mujeres, siempre arriba a las mujeres. Muchos besos. Para todos, muchos besitos. A todas sus amiguitas, a toda la gente que nos ve. ¿Verdad, doña José? Para arrancar bien la semana con esa energía que siempre nos contagia, doña José. Claro que sí, hay que tener energía. Así debe ser. Muchas gracias por acompañarnos, doña José. Y vámonos con Víctor. Y arriba, claro que sí. Vamos con Víctor. Claro que sí.